Vamos a hacer un video tutorial en el cual es muy pero muy pedido por mucha gente pero mucho más pedido por el Capitán Elías que tengo aquí a mi lado vamos a ver si nos sale el recorte profesional hoy aprovechando que es 8 de abril de 2015 un día muy especial para el Profesor Hernán porque hoy está cumpliendo años así que bueno, 34 me decían los alumnos y esa gente va a estar toda aprobada en realidad cumplo 43 para jugarlo a la quiniela acá la gente viciosa del vicio del cuerpo así que bueno, después no me digan que no les avise bueno, vamos en el día de cumpleaños del Profesor Hernán vamos a hacer un pequeño regalito y vamos a lograr un recorte profesional utilizando máscaras y utilizando canales algo bastante complicado y bastante algo pedido también mientras escuchamos a Pochito de fondo que está ladrando entonces, vamos a ver cómo se hace esto primero y principal vamos a archivo y abrir un file open, vamos a agarrar una chica completamente despeinada o los pelos al viento, mejor dicho debe estar haciendo alguna sesión de fotos seguramente bueno, hicimos archivo abrir lo que podemos hacer es separar esta opción aquí tenemos algo ya resultado mirá lo que quedó, pelos al viento completamente muy bueno esto es lo que nosotros vamos a lograr o vamos a tratar de lograr y bueno, con elías, acá con el capitán Elías que va a estar supervisando todos los pasos a pasos que ya lo hemos anotado aparte acuérdense que todas estas clases se están grabando después le ponen un me gusta si les gusta o se suscriben al canal para ver nuevos videos tutoriales bien, decíamos que nosotros aquí tenemos por ejemplo esta fotografía que es de esta chica si ustedes no tienen esta ventanita ya eso lo habíamos hablado en las clases anteriores pueden ir a donde dice ventana, o sea Windows y después automáticamente se van a la opción que corresponda al navegador en este caso el layer, o sea las capas hacemos un clic ahí y ya tenemos la capa de esta fotografía recuerden también que tenemos un candadito que este candadito hace que las ventanas estas vengan bloqueadas sus properties, o sea sus propiedades por lo tanto para que esto salga tenemos que hacer un clic sobre el candadito o doble clic, como quieran pero yo lo arrastro hasta el pechito de pintura de basura, perdón y automáticamente queda ya con las propiedades libres para poder trabajar otra de las cosas que le he aconsejado es nunca trabajar con los archivos originales mientras escuchamos una sirena de fondo hoy están todos los ruidos todos presentes los ruidos acá bueno, entonces hacemos un clic acá y vamos a hacer nuevamente con un botón derecho vamos a ir a la opción duplicate duplicate, duplicar hacemos un clic y automáticamente me pone aquí el nombre que le vamos a poner vamos a poner qué sé yo feliz cumple cumple profe Sergio ah, está en el día de su cumple estamos contentos de paso agradezco a toda la gente de youtube de toda la gente de facebook y a toda la gente que me está mandando mensajes por whatsapp y bueno y por todo agradezco que ahora dentro de un rato voy a tratar de contestar todo muchísimas gracias bueno, entonces deseamos que acá tenemos el original por lo tanto lo cerramos guarda no me quedo aquí con el archivo feliz cumple profe Sergio al 100% del RGB y ahora lo que vamos a hacer por ejemplo después podemos cambiar el tamaño y todo pero vamos a dejarlo así como está pueden anotar si quieren todos los pasos porque son varios pasos para que esto quede bien uno de los primeros pasos es agarrar la herramienta pincel agarramos la herramienta pincel aquí le podemos dar un diámetro al pincel para poder en este caso ir obviamente marcando todas las cuestiones como veo que el pincelito es un poquito chico lo voy a agrandar un poquito más y yo creo que más o menos ahí estaríamos ¿verdad? bueno después hacemos un clic aquí en esta herramienta que es la herramienta justamente de máscara y lo primero que se tiene que hacer una vez que tengamos ahí la herramienta ¿si? acuérdense que si ustedes empiezan a pintar sobre esta opción ¿si? vamos a ver que pasa tenemos que la posibilidad de poder pintar la herramienta de pincel donde está aquí está y agarramos sobre la herramienta máscara habíamos dicho que tenemos que empezar a pintar sobre los contornos hace rato no pintaba porque estaba agarrando otra herramienta estaba esperando que el capitán Elías me diga que no era la herramienta pincel y no me dijo nada lo mandamos al frente el tipo está concentrado está concentrado pensando ahí en su nuevo regalo porque ha pasado de año lo felicitamos así que de paso cañoso y obviamente no vamos a decir que le regalaron porque bueno obviamente estaríamos sacándole a flote el regalo pero bueno lo felicitamos le doy gracias por haber avisado cuando me tendría que haber avisado que rindió la bendita y tan materia querida por ahí por algunos matemáticas y ha pasado de año tercero así que bueno mil felicitaciones y bueno sí exacto ahí se despertó Elías muy bien me dijo que me faltaba una partecita acá me faltó otra siempre hay que tratar de pintar toda la imagen como corresponde y bueno una vez que tenemos todo esto ahí está ya tendríamos todo seleccionado con la parte de la máscara muy bien Elías perfecto él quiere colaborar en el video tutorial me dice que tengo que seleccionar la máscara perfecto muy bien bien felicitado seleccionamos la máscara y automáticamente la máscara está de hecho mirá esto está bueno porque acá me dice que hay algo que no lo tengo seleccionado entonces ¿qué puedo hacer? selecciono la máscara nuevamente y vuelvo a pintar aquí despinto o deselecciono la máscara y ahora automáticamente mirá el ojo esto ya para que ustedes empiecen a notar con mucho detalle qué cosas tiene o no nosotros vamos a como acá dice Elías bueno vamos aquí a esta parte tiene que estar todo muy bien pintadito ahí estamos bien ahora invertí muy bien invertí ¿por qué? porque si yo dejo así como está en realidad lo que estoy trabajando muy bien el día estoy trabajando sobre el fondo por lo tanto tengo que invertir me voy a selection o sea selección y voy a la opción donde dice invertir hago un clic aquí y automáticamente ahora sí queda invertir próximo paso agarrar la herramienta en lazo hacemos un clic ahí en lazo y voy a ir a una opción donde dice definir bordes esto está obviamente en inglés hacemos un clic en redefinir bordes y aquí un consejito siempre traten de estar sobre negro on black saludo para la gente del black recepciones en cumpleaños casamiento y bueno estaba bien bueno entonces una vez que tenemos aquí ya tenemos sobre black vamos a miren qué interesante esto bueno puedo reajustar el size o sea el tamaño del pincel para poder empezar a pintar y miren qué cosa mágica cuando yo empiezo a pasar el pincel por estos lados fijate cómo automáticamente empieza el pelo automáticamente a tener un corte súper recontra maravilloso fijate que este corte voy a decir wow estaría años cortándolo definiéndolo con un lazo obviamente aparte nunca vas a tener este corte en un lazo esto dedicado para el señor Oscar de DER producciones foto y video digital también compañero de muchos años acá la gente de LSE producciones orgullosamente agradecida por habernos dado mucho trabajo durante muchos años de paso le tiramos el chivo y bueno él quería esto él quería que los mínimos recortes de determinada quinceañera o chica que se va a casar o lo que fuese tenga la posibilidad de verse así bien recortadito con el lazo estaríamos años con esta herramienta de máscara creo que lo vamos a hacer y 10 puntos bien una vez que ya tenemos lo definido le damos ok una vez que ya tenemos ok a ver elías como seguimos a ver si te acordás ajá acudió al machete ahora lo duplicamos exacto esto hay que duplicarlo entonces ponemos control j y una vez que tenemos duplicado tenemos el layer 1 que es el duplicado y el layer 0 que es el original por lo tanto no paramos el layer 0 y nos vamos a la opción canales como aquí no tenemos canales nuevamente acudimos a la opción donde dice windows y nos vamos a la opción donde dice canales y ahí en canales ya tenemos nuestra ventanita también habíamos dicho que dentro del panel podíamos agarrar el panel y tirarlo ahí adentro como para que podamos tener layer y canales también y obviamente colores también se agrega por ahora no lo vamos a necesitar por eso lo sacamos ahora hacemos un clic en canales como habíamos dicho y noten como muy bien y por qué azul porque fíjense que a medida que voy a ir picando sobre estos o pinchando sobre estos canales voy a ir viendo como cambia la tonalidad en este caso de la fotografía por lo tanto tengo que llegar a una tonalidad bastante oscurita y de la más oscurita elías dice que es del color azul por lo tanto vamos a ir al color azul pero como necesito más oscuridad para la intensidad de los contornos bordes y demás lo que voy a hacer es duplicar esta capa al hacer un clic acá disculpen que vaya rápido lo que pasa es que tenemos 10 minutos nada más para poder grabar este video y que pueda entrar en YouTube y que no el señor de YouTube me diga que estoy extendido o excedido mejor dicho en lo que es el tiempo ¿sí? bueno entonces hacemos un clic allí a donde duplicamos y se duplica el layer o sea la capa ahora sí sobre esta capa voy a apretar control L ¿para qué? para que aparezcan las opciones de niveles los niveles me van a permitir en este caso ajustar y poder hacer un poquito más oscura esta fotografía o sea me voy a un clic y empiezo a notar como esta fotografía automáticamente empieza a cambiar como de color entonces fíjate que bueno más o menos ustedes estarán un buen tiempito pero bueno lo vamos a dejar más o menos así como para notarlo ¿no? le ponemos ok y una vez que tenemos ok automáticamente ponemos control clic sobre la fotografía y vamos a ver que tenemos una opción de selección y nuevamente a esto lo tenemos que invertir nuevamente hacemos un clic en selection invertir y automáticamente se invirtió lo que vamos a trabajar una vez que ya tenemos esto nos vamos a los colores RGB para poder ver cómo va quedando la cuestión y vamos a ir nuevamente a la opción de label o sea canales y aquí en canales lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente la duplicación que en este caso va a ser control J para duplicar la imagen y ahora automáticamente el trabajo ya estaría le guste pero cómo estaría si acá todavía está el fondo fijate cuando nosotros empezamos a cerrar los ojitos ¿qué va a pasar? hacemos un clic ¡taran! cerramos los ojitos mira espectacular este o este el que te guste más ¿si? ahora ¿qué pasa? estaría re bueno después esto se puede acoplar las capas pero vamos a dejar este por ejemplo para pasarlo directamente en layer 1 lo vamos a pasar a otro fondo como para ver que netamente el recorte ha sido bastante bueno y satisfactorio vamos nuevamente a File Open o sea Archivo Abril vamos a agarrar cualquier imagen esta que hace frío acá no sé qué temperatura estará haciendo pero está bastante cálido hacemos un Archivo Abril vamos a esperar que se abra obviamente va a mostrar las propiedades de esta capa si yo quiero puedo separar obviamente esta cuestión y ahora obviamente si yo quiero también trabajar con los niveles de la fotografía puedo sacar el candadito me voy nuevamente al archivo Feliz Cumple Profe Sergio y agarro el layer 1 y automáticamente lo arrastro con toda la facilidad del mundo para que esta fotografía pase para que la chica no parezca que esté flotando un consejo agarrar esta fotografía e ir bueno aquí tenemos la selección tenemos con el lazo todavía vamos a agarrar aquí para seleccionar lo que tenemos vamos a selección de seleccionar ahí está vamos a picar sobre la chica porque si estaríamos picando sobre el lazo no podría agarrarla entonces hago un clic aquí y ahora sí con la herramienta selección vamos a arrastrar esta parte y por ahí es conveniente como que ella está ahí con el hombro cortado automáticamente en el vértice de la fotografía también pueden utilizar Control T para poder que aparezca sobre la fotografía los distintos cuadros de selección y con la tecla GIF puedo ir sin soltar agrandar para no perder el tamaño de la propiedad y obviamente si su aprieto Enter le doy aquí el signito como del visto que está bien automáticamente tenemos mira Elías Capitán Elías que recorte que hemos logrado tenemos un recorte completamente profesional los pelos al viento diría Jordano tenemos un pelo con las transparencias esto lamentablemente con un lazo puede estar horas y eso que lo hemos hecho en menos de 10 minutos como para que entre dentro del tutorial y obviamente cabe destacar que esto si uno le dedica un poquito más de tiempo o mucho más tiempo puede lograr resultados mucho más asombrosos aparte de esto después podemos jugar un poquito con la parte de niveles ustedes saben que la parte de ajuste utilizar la parte de niveles para la fotografía y hacer que la fotografía tenga mucho más color ves mira wow un color muy intenso tratar de jugar ahí a tono los colores vivos ahí me fui de rosca pero bueno más o menos chicos igual esto tarda un poquito porque estamos grabando al mismo tiempo hacer que la fotografía esté más viva y resalte obviamente con todos los colores una vez que le dimos ok queda esto y obviamente al fondo le podemos hacer lo mismo para ir a la parte donde dice imagen vamos a ir al ajuste y vamos a ir a niveles y automáticamente también le podemos dar un oscuro ahí intenso como para decir bueno que acople la imagen con lo que tenemos de fondo más o menos ahí estaríamos ok después cada uno podría ir buscando la tonalidad o lo que quiera de esta manera espero que les haya gustado y bueno y mandes dando saludos aquí por el punteño al profe y agradezco nuevamente a todos los que lo están haciendo muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video